del marco legal e historia de lo que es FIIP de certificación digital en Bolivia. Bueno, hemos dado inicio en 2011 a lo que es FIIP de certificación digital en el Estado Plurinacional de Bolivia. Esta etapa 1, como lo hemos llamado en los inicios, se ha dado del año 2011 al 2015. Lo que hemos hecho en esta etapa, como ATT, ha sido la promulgación de la ley 164, la Ley General de Telecomunicaciones y Transportes, en la cual ya menciona lo que es FIIP de certificación digital en Bolivia. Después hemos sacado un decreto supremo, que es el decreto supremo 1793, que es el reglamento de las TICS, de las Tecnologías de la Información y Comunicación en Bolivia. Hemos hecho el establecimiento de la entidad certificadora a raíz y documentos públicos e internos de la entidad certificadora a raíz. SR es entidad certificadora a raíz. ¿Quién es la entidad certificadora a raíz en Bolivia? La ATT es entidad certificadora a raíz en Bolivia. Nosotros estamos como cabeza de sector en lo que es GERMI certificación digital. Se han hecho los estándares técnicos y otros lineamientos establecidos para el funcionamiento de la entidad certificadora. ¿A qué se refiere eso? Nosotros como ATT hemos estudiado las buenas prácticas y toda la norma internacional que se está aplicando en otros países para adoptar la Bolivia. Para que toda Sudamérica y en el contexto de lo que es FIIP de certificación digital, hablemos el mismo idioma de lo que es FIIP de certificación digital. Entonces se han puesto parámetros técnicos, se han adoptado estándares, entonces eso hemos visto en esta etapa. Después se ha creado la ceremonia de llaves de certificado raíz. Esta ceremonia se ha realizado en el Banco Central. Toda la información de lo que es FIIP de certificación digital se encuentra en una bóveda de seguridad en el Banco Central de Bolivia en La Paz, en la Ciudad de La Paz en el Banco Central. Esta información es de alta importancia y tiene que ser resguardada con los debidos protocolos de seguridad. Por eso toda esta información de lo que es FIIP de certificación digital se encuentra en bóvedas del Banco Central de Bolivia. Entonces esta ceremonia de llaves se ha hecho en el Banco Central de Bolivia. Y bueno, se echó la gestión de la licencia y la auditoría de cumplimiento a la ACTIP. Y la ceremonia de firmado de su certificado para retirada certificadora pública. En la ley, en el Decreto 1793, en la ley, se establece que la única entidad certificadora pública en el Estado Boliviano es ACTIP. Entonces ACTIP es la única entidad certificadora pública a nivel Bolivia. Este es el marco normativo que nos respalde, que nos dice que todo lo que es FIIP y certificación digital tiene el mismo peso jurídico que la firma manuscrita. Nos respalamos en la ley 164, que es la Ley General de Telecomunicaciones y Transportes. Tenemos el Decreto Supremo 1793, que es el Reglamento del Desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación. Nosotros como ACTIP hemos sacado dos resoluciones que son bastante importantes. La resolución administrativa regulatoria 31, donde se establecen los documentos públicos de la entidad certificadora a raíz. ¿Qué se refiere a esto? Estos documentos son públicos y los pueden encontrar en esta página, que es en srb.attt.gov.bo. Toda esta información la pueden descargar, todas estas normativas que hay en esta página, es entidad certificadora a raíz Bolivia, srb.attt.gov.bo. También hemos sacado una resolución administrativa regulatoria, que es la 32, donde se establecen los términos y condiciones, también se establece la parte técnica, económica y legal, si una entidad, sabemos que la única entidad certificadora pública es ACTIP, pero pueden haber entidades certificadoras privadas. Entonces, para las entidades que quieran convertirse en una entidad certificadora autorizada, aquí están los documentos que tienen que presentar, tanto legales, económicos y técnicos. Este año, hemos sacado una modificación a este decreto supremo. ¿Por qué? Porque las tecnologías van avanzando. Cada vez se actualiza la tecnología, no podemos quedar relegados en la oficina de certificación digital. Entonces, como esta resolución se ha sacado hace bastante tiempo, este año hemos sacado esta modificación, que es el decreto supremo 3527, que es la modificación a este decreto supremo. Entonces, vamos a hablar un poco de qué nos dice la ley 164 en cuanto a firma y certificación digital. Nos dice que en la única parte donde he dado firma y certificación digital, yo con mi firma y certificación digital puedo firmar todos los documentos que quiera, de cualquier ámbito y de cualquier tema. Y solo tiene una excepción la firma digital, en cuanto a lo que es los derechos de familia. Es excluyente principalmente en los actos propios del derecho de familia. Eso es lo que nos dice la ley 164. ¿A qué se refiere eso? Que, por ejemplo, si yo tengo mi firma digital y me quiero casar con otra persona, no lo puedo hacer bajo firma digital. Por ejemplo, si tengo un hijo y lo quiero reconocer, no lo puedo hacer con firma digital. O sea, en ese ámbito, es la única parte excluyente que la ley nos dice que no se puede utilizar firma digital. Después, en cualquier aspecto y en cualquier tema, se puede utilizar firma y certificación digital. Y bueno, en la ley 164, también nos habla de las autoridades, los atributos del ámbito y de comunidad certificadora 6 de línea. ¿Cuál es la entidad certificadora pública? Y bueno, acá tenemos el decreto 1793, que es el reglamento para el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación. En este decreto establece los usos de certificado y atribuciones de las firmas certificadoras. Define los tipos de certificado, define qué es la firma digital. Por ejemplo, en este decreto se especifica que tenemos tres tipos de certificados. Tres tipos de certificados. Tenemos un certificado de persona natural, otro certificado para persona jurídica y otro certificado para cargo público. En este decreto nos dice que tenemos estos tres tipos de certificados. Y bueno, autorizadas a las entidades certificadoras autorizadas, la ACCE por este momento es la única entidad certificadora autorizada. Acá tenemos la resolución administrativa regulatoria 31, donde nos dice y establece los documentos públicos de las entidades certificadoras. Nos da las políticas de certificación, la declaración de práctica, los lineamientos para terceros aceptantes y nos da todo el marco para la entidad certificadora raíz. Acá tenemos la resolución administrativa regulatoria 32, como ya les había comentado, en ella establece los requisitos legales, económicos y técnicos para cualquier autoridad, entidad certificadora autorizada, que pueden ser públicas o privadas. Si una entidad privada quiere constituirse en una entidad certificadora, tiene que presentar estos requisitos. Estos requisitos se dividen, menos los técnicos se dividen en dos. Hay requisitos legales para entidades públicas y para entidades privadas. Hay requisitos económicos para entidades públicas y entidades privadas. Y los requisitos técnicos son iguales para ambos casos. Llegamos a una etapa dos, que es el desarrollo de lo que es cifra digital. Aquí, en esta etapa que se va a realizar en 2016, ya se ha dado la autorización de la entidad certificadora pública, ATSI. Se han hecho las gestiones para la inclusión del certificado raíz boliviano y se han hecho convenios con Microsoft. ¿Por qué está involucrado Microsoft en lo que es cifra certificación digital en Bolivia? Y cuando nosotros queremos que en Brasil, por ejemplo, reconozcan nuestro, o en Estados Unidos reconozcan nuestro certificado boliviano, lo subimos a la página. Subimos a una página. Independientemente de qué página sea, puede ser Microsoft, puede ser Google, puede ser Chrome, puede ser, porque Google está enlazada a Chrome, puede ser Opera, puede ser Explorer. Como son plataformas privativas, nuestro certificado, a veces, no sé si les ha salido, cuando quieren entrar a una página, les sale página no oscura. Entonces tienen que acceder a poner, acepto las condiciones y los pacientes despliegan a la página. Lo mismo sucede con el certificado digital, la firma digital. Si nosotros lo subimos y nos despliega un cuadro rojo que nos dice, página no oscura, nos dicen, ¿por qué el certificado no es seguro? No, eso no quiere decir que el certificado no sea seguro. Eso quiere decir que para la plataforma Microsoft, nuestro certificado no está reconocido, pero no quiere decir que no sea seguro o no sea valiente. Entonces, por ese tema estamos haciendo, hasta ahora, hasta este año, seguimos trabajando en el convenio con Microsoft, complicado hacer convenios con Microsoft, porque son entidades extranjeras. Y tienen un alto requerimiento de seguridad. Y, bueno, para tener, para que sea reconocida, nosotros, en Microsoft, o ya sea el explorador o la plataforma, nos pide una auditoría de cumplimiento, que nos dice que el certificado sea válido, que sea seguro, pero para eso tenemos que pasar esta auditoría. Es una auditoría bastante costosa y carla. Es una auditoría, no sé si han escuchado, WebTrash, que es bajo la norma ISO 27000. Entonces, es bastante costosa. Entonces, nosotros estamos todavía haciendo los trámites para hacer este convenio con Microsoft y con las otras plataformas de Internet para que nuestros certificados sean reconocidos en sus plataformas. Eso no quiere decir que sea reconocido internacionalmente. solamente en las plataformas de las páginas. Y también hemos realizado, hemos comprado el equipamiento de respaldo de la infraestructura que está en el Banco Central de Bolivia. Como ya les había comentado, la infraestructura que tenemos en el Banco Central es de alta importancia, de alta criticidad, y tiene que ser. Y hemos pensado nosotros, ¿qué pasa si en algún momento hay una situación en el Banco Central, un proponimiento y demás? No podemos perder la información del certificado de infraestructura de Bolivia. Estamos hablando no solamente de la PAS o de un departamento, estamos hablando de la firma y certificación de todo Bolivia, y todo el Estado. Entonces, nosotros hemos visto por conveniente tener un sitio de respaldo. Este sitio de respaldo se encuentra en la oficina del ATT, en un búnker, igualmente, en un ambiente resguardado con medidas de seguridad, y tenemos este sitio de respaldo. También hemos ido trabajando en cuanto a los estándares para el funcionamiento de la autoridad de sellado de tiempo. ¿A qué se refiere con la autoridad de sellado de tiempo? Esto es un plus más que se le da a la firma y certificación digital. Ustedes tienen un documento digital, lo firmamos digitalmente, y la autoridad de sellado de tiempo le pone la fecha y hora en el momento que se está firmando. Entonces, es un plus más que queríamos darle a la firma y certificación digital. Pero en el momento, no hay una autoridad de sellado de tiempo. Sabemos que la entidad que da la hora en Bolivia es inmetro, pero a nivel internacional no está reconocida. Entonces, estamos haciendo gestiones para que haya una autoridad de sellado de tiempo que sea reconocida a nivel internacional. Estamos haciendo tratativas con ACTIV, con AGEP, para ver cuál de estas dos empresas o de estas dos entidades se constituyen una autoridad de sellado de tiempo. Acá tenemos, este es el rack de seguridad del sitio de respaldo. Lo mismo casi tenemos en el Banco Central. Este es un búnker de seguridad que tiene su propio sistema de incendios, tiene su sistema de seguridad, tiene su aire acondicionado, tiene una KBM que es un monitor, tenemos acá dos servidores, acá tenemos dos HCMs, que son los HCMs. Los HCMs son Hardware Security Model, que es donde se generan el par de claves de la entidad certificadora FACE. En el momento en que se generan acá el par de claves, se hace el almacenamiento de ese par de claves, ya sea la llave pública o la llave privada, en este dispositivo de seguridad. Este es un dispositivo criptográfico de seguridad de alta calidad y es el que tenemos en instalaciones de la TT. Ahora, también hemos ido trabajando en lo que ha sido el estándar técnico para el servicio de sellado de tiempo, ya les había comentado, aquí están los requisitos para hacer una entidad de sellado de tiempo, cuáles son los, para hacer a nivel internacional, aquí nos dice que tiene que ser una fuente fiable y tiene que tener estándares aplicables para dar la fecha y hora a nivel internacional y que sea reconocida a nivel internacional. En esta etapa 3 se ha dado el mejoramiento de lo que es firma y certificación digital, se ha dado el año 2017-2018. Se ha reglamentado la solicitud de registro, por ejemplo, a qué se refiere a agencias de registro. La ACIP solo tiene oficinas en la ciudad de La Paz. Sabemos que hay mucha gente en el interior del país que quiere firmar certificación digital. Entonces, la gente del interior tiene que viajar hasta La Paz si es que quiere comprar su certificado digital a oficinas de la ACIP. Entonces, ¿qué hacen las agencias de registro? Las agencias de registro son puntos donde la ACIP le da la potestad de que vaya a constituir estudios en Santa Cruz, en Cochabamba, y estas agencias de registro puedan emitir los certificados para las personas. Pero todavía se sigue trabajando en esto. No hay todavía agencias de registro en el nivel nacional, solamente la ACIP que está haciendo como entidad certificadora pública y también tiene el trabajo de ser agencias de registro aquí en La Paz y la arduana también se está constituyendo, está presentando sus papeles para constituirse en la agencia de registro. Se ha realizado el reglamento de homologación de toques. Como anteriormente habíamos mencionado este HCM que es un módulo de seguridad, es un token, pero un token de mayores características. Este es un dispositivo criptográfico token de alta seguridad. Entonces lo que hemos hecho es reglamentar y homologar los toques. Los tokens vienen de distintas formas. Puede ser un USB como un flash memory, puede ser una tarjeta inteligente, un smart card, puede ser un HCM. Entonces lo que hemos hecho es homologar los toques. Nosotros como ATT homologamos todos los dispositivos electrónicos que entran al país. ¿Qué se refiere a homologar? Homologar se refiere a que nosotros certifiquemos que todas las características técnicas van a funcionar en política. Sabemos que hay muchos proveedores que traen dispositivos chinos o tenemos. Pueden ser muy buenos, pero la banda en la que trabaja el celular chino no es compatible con la banda que nosotros tenemos a nivel nacional. entonces, claro, hay mucha gente que compra, va al operador de su preferencia, pues el ente vivo, viva, va, compra su chip, pone el celular chino y no da. Y te dicen, ¿por qué no da? No, es que no, las características técnicas no son compatibles. Entonces lo que nosotros hacemos es que todas las características técnicas homologamos y decimos que en el Estado plurinacional de Bolivia van a funcionar como corresponde. Entonces lo que hemos hecho es hacer la homologación de tokens porque los tokens son dispositivos de seguridad que tienen que cumplir un estándar técnico internacional para almacenar la clave pública, la clave privada y almacenar el certificado de privada y certificación digital. Entonces tiene que tener estándares internacionales de seguridad. Más adelante vamos a hablar de lo que es seguridad. Bueno, hemos hecho se han hecho gestiones para, bueno, como ya les había comentado el convenio con Microsoft y con las distintas plataformas se están haciendo gestiones para implementar este curso que está para partir del día de hoy de certificación digital con la EGPP en la Escuela de Ficción Pública. Como ya les había mencionado se ha realizado la modificación del decreto supremo 1793 que es el decreto supremo 3527. Bueno, hemos hecho la acreditación del cumplimiento de estándares internacionales en la LADY. La LADY es una una organización que reúne a varios países latinoamericanos en el cual nosotros hemos participado y ha realizado la reunión en Montevideo este año donde los países van y dan aportes de lo que en cada país se está sucediendo con firme de certificación digital. Y eso es para buenas prácticas, ¿no? Porque ahí conocemos qué está haciendo Chile, Perú, Brasil, Argentina con firme de certificación digital y nosotros podemos aprovechar de lo que están implementando en estos países para también ver si nosotros podemos implementarlo en nuestro país, ¿no? Sabemos que los otros países de Latinoamérica están mucho más avanzados en el que tiene certificación digital. Entonces tenemos que ir apresurándonos con el tema digital, implementación de firma digital para que estemos a la par de los otros países. Y bueno, se está haciendo la gestión del reconocimiento mutuo del certificado digital con Perú y Chile. Estamos trabajando en ello como ATT. Acá tenemos una diferencia en lo que es el decreto supremo 1793 y el 3527. acá nos dice que era bastante elegido operativamente y que esto es más flexible operativamente. ¿Por qué decimos que es más elegido y más elegido? Porque en este decreto supremo no se contemplaba lo que era certificación automática, no era válido certificación automática y firma máxima. Y esto, ¿por qué nos con la parte de operativa? ¿Por qué? Porque por ejemplo los bancos necesitan, imagínense que un banco tenga que firmar un documento por, o sea, una persona tiene que firmar documento por documento, documento por documento. Entonces, se hace infinito el trabajo que tiene que hacer una persona. Entonces, la firma automática podemos automatorizar eso y hacer la firma de, no sé, mil documentos de media hora bajo el esquema. Entonces, eso no estaba contemplado en este decreto. En este decreto ya hemos contemplado lo que es firma automática y también hemos incluido lo que es la generación del par de la vez vía software. Sabemos que el software está en todo, por ejemplo, ahora si nosotros queremos hacer transacciones bancarias, todo lo hacemos vía software. Ya no utilizamos hardware, ¿no? Es más difícil. Entonces, eso tampoco está incluido en este decreto, entonces solo hemos incluido en este decreto para la operativa de lo que es que no es así. ¿Tan? Antes, les había comentado de que este decreto nos decía que teníamos tres certificados, cuáles eran entre persona natural, persona jurídica y cargo público. En este decreto supremo hemos anulado lo que es cargo público. ¿Por qué hemos anulado lo que es cargo público? Porque había bastante rote de personal. O sea, nosotros en las entidades públicas hemos visto que el jefe la siguiente semana ya no era el mismo. Entonces, es bastante complicado hacer la renovación cada semana del certificado. Y eso más adelante les van a hablar los compañeros de la ACRIP cómo pueden hacer para renovar si es que pierden su token, cuántas veces pueden renovar gratuitamente, porque también si renuevan, si pierden cada vez su token, no puede ser gratis siempre, ¿no? Entonces, tiene un costo, o sea, un par de veces lo hacen gratis los compañeros de la ACRIP, pero más allá de tres veces que lo que les cobran. Eso les van a comentar más allá los compañeros de la ACRIP. Por eso hemos visto que el tema del cargo público se ha eliminado, ¿no? Se ha eliminado el cargo público y, bueno, se han hecho mejoras en cuanto a la boleta de garantía de cumplimiento de contrato. Las empresas que querían ser parte y querían constituirse en entidades certificadoras en los días certificadoras autorizadas tenían que cumplir, como ya les había dicho, la parte técnica, económica y legal. Y aparte de eso tenían que presentar una boleta de cumplimiento. Y esta boleta de cumplimiento era bastante elevada y, aparte de eso, que no tenían acceso a las entidades privadas. Entonces, hemos ido mejorando esto para que ya posteriormente en Bolivia hayan también entidades certificadoras privadas para comercializar los dispositivos. Acá tenemos el estándar técnico de funcionamiento de las agencias de registro, lo que ya se había comentado ayer, que están haciendo el trabajo archipiadoana. tenemos también el funcionamiento de la PECA de la OASI dentro de la FECA y del Estado Provincial de la OASI. Este nombre es bastante técnico, pero se los voy a explicar. Esto ha sido a requerimiento de migración. Lo que pasa es que migración, la OASI, es la Organización de Aviación de Vivir Internacional, que es la que reglamenta todo lo que es documentos de viaje, lo que es aeronáutica civil. Entonces, en este documento lo que hacemos a requerimiento de migración es para la implementación de pasaportes electrónicos con firma digital. Entonces, migración ya va a salir con pasaportes con un chip que tenga la biometría y que estén certificados tanto a nivel nacional como a nivel internacional para que el pasaporte ya sea social. Entonces, esto ha sido requerimiento de migración y se está trabajando con ellos para que ya tengamos los pasaportes con firma y certificación digital y que sean electrónicos. Como ya les había explicado, hemos hecho el instructivo de homologación de tokens porque el token de seguridad tiene que tener una normativa internacional de seguridad que tiene que cumplir. Sabemos que ahora llegan muchas cosas del exterior que no están certificadas en Bolivia y como ya les había comentado no tienen la misma capacidad si están homologados con la ATT por el tema de certificación. Vamos a pasar ahora, vamos a hablar de los conceptos técnicos, más que todo de la parte técnica de lo que es la certificación digital. No sé si tienen alguna duda de la parte legal porque todo es... El Internet hoy en día nos dice que el Internet en el mundo supera el 50% de la población a 2018 y el comercio electrónico alcanza el 22% de la población. Eso que nos quiere decir que el Internet ya no es el futuro, es nuestro presente y tenemos que ir avanzando en cuanto a lo que es Internet. Pero el Internet nos ofrece oportunidades, problemas y soluciones. El Internet ¿Cuáles son las oportunidades del Internet que nos ofrece? Nos permite el intercambio fluido de información, optimizamos tiempos y bueno, esas son las principales características que nos ofrece Internet. Pero ¿cuáles son los problemas del contenido digital? Por ejemplo, nosotros nos dice que puede ser alterado fácilmente, si nos envían un correo electrónico podemos decir con certeza de que esa persona nos ha enviado un correo electrónico que la persona no ha generado un correo falso y nos ha enviado. Sabemos que el contenido de Internet no es seguro. Nosotros, por ejemplo, como estudiantes de Lopea, si les dicen haga una investigación o una tesis, no copia la información de una sola página porque puede ser que esa página no tenga la información certera. Entonces, buscamos en varias páginas para ver si la información es verida. Entonces, eso se refiere a los problemas del Internet en cuanto al contenido digital. Y también no tenemos la certeza de quién ha subido, quién es el autor de esa información. si yo, como Estefanía Largón, subo este mismo documento a la web o a la nube, ¿quién dice que alguien no lo altera y que puede decir cualquier cosa? Entonces, nadie puede saber si este documento ya está en la nube, yo lo he subido. Por ahí lo ha subido mi compañero de la ASI o lo ha subido cualquier persona que está aquí. Entonces, no sabemos si el contenido que se ha subido es del autor quien dice ser. Pero para esto la solución es la firma digital porque es una herramienta tecnológica que permite asegurar el origen de este documento. Más adelante vas a hablar de cuáles son los métodos criptográficos que nos aseguran que el contenido de este documento no va a ser alterado o no va a ser unidad. Acá hablamos un poco de lo que es firma manuscrita versus firma digital. ¿Qué es la firma manuscrita? La firma de manuscrita ¿dónde la encontramos? En nuestro carnet de identidad. En nuestro carnet de identidad es en el único lugar donde se encuentra nuestra firma manuscrita. ¿Y qué es nuestra firma manuscrita? Nuestra firma es una serie de rasgos y características puede ser nuestra inicial nuestro apellido pero esa es la firma manuscrita. ¿Qué es la firma digital? La firma digital es un contenido digital un archivo donde se encuentra nuestro nombre completo carnet de identidad dirección puede estar donde trabajamos depende del contenido que nosotros queramos que tenga esta firma digital. En ambos casos es la prueba fundamental de que alguien con una identidad propia suscribió un documento y se encuentra presente al momento de suscribirlo y además que esa persona asumida de una manera u otra el contenido y obligaciones de este que se desprenden de ese documento. ¿A qué se refiere eso? Si nosotros tenemos un contrato y lo firmamos manuscritamente en papel tiene la misma validez y peso jurídico si firmamos con nuestra firma digital en un documento digital. O sea, no nos podemos negar que nosotros no sean las personas que hemos firmado ese documento. Aquí hay varios interrogantes que nos hacen normalmente cuando firma digital y la firma manuscrita. ¿Cómo se identifica el firmante en el momento de hacer la certificación? En la firma digital es un acto presencial que se da en las oficinas de AXI. Nosotros si queremos una firma digital nos ofrecemos a AXI y solicitamos que nos den la firma y certificación digital. La firma y el certificado digital. En la firma manuscrita ¿cómo se hace? Igual es de manera presencial. Sabemos que si nosotros queremos sacar nuestro carnet de identidad tenemos que ir a AXI y hacemos la solicitud de sacar nuestro carnet de identidad. ¿Cuántas veces se debe identificar firmante? En firma digital es una sola vez. En el momento que ustedes van a solicitar a AXI ustedes van presentan sus documentos más adelante les van a comentar cuáles son los documentos que se piden para tener firma mi certificación digital entonces se realiza una vez. Esta firma este certificado digital solo tiene validez de un año pero si nosotros queremos renovar nuestro certificado digital entonces ya no es necesario que nos ofrecen a AXI. Nosotros vía correo les decimos mi certificado está pronto de caducar por favor solicito que me renueve mi certificado hacemos el pago y ya les van a comentar cuánto es el pago de certificado y ya no es necesaria nuestra presencia por eso dice solamente una vez. En cuanto a firma manuscrita ¿cuántas veces tenemos que ir a AXI? Uno es cuando se vence. Después si partemos nuestro carnet tenemos que ir a AXI si nos roban también. En AXI es varias veces. ¿Qué necesito para realizar la firma? Como ya les había dicho lo que necesito es un PIN y mi toque y mi dispositivo de seguridad. En este dispositivo de seguridad es donde se almacena nuestra llave pública nuestra llave privada y nuestro certificado. Entonces para hacer la firma de un documento digital nosotros conectamos a la computadora nuestro toque y necesitamos el PIN o sea estas dos cosas necesitan nuestro PIN y nuestro toque para hacer la firma manuscrita en un documento que necesitamos un bolígrafo no necesitamos nada más. ¿Qué necesito para falsificar una firma? En la firma digital es imposible que se pueda falsificar la firma digital. ¿Por qué? Porque tendría que haber yo Estefanía tendría que haber perdido mi toque y aparte de eso tendría que haber perdido mi contraseña. Pero si pierdo por un lado mi toque y por otro lado mi contraseña es bastante complicado que una sola persona encuentre mi toque y mi contraseña a menos que lo haya pegado atrás mi contraseña. Y eso no se puede dar. Es como que si yo Estefanía perdiera mi tarjeta de débito donde está todo mi dinero en el cual me pago mi sueldo mensual perdiera mi tarjeta de débito y atrás de mi tarjeta estuviera mi clave. Entonces yo soy responsable por eso. Entonces es muy difícil que pierda yo mi tarjeta con mi clave. Entonces es extremadamente difícil que me pase lo mismo con mi token y mi pin. Entonces no se puede falsificar la firma digital. Es imposible falsificar la firma digital. Y más adelante les voy a decir los métodos de seguridad que nosotros certificamos que nos dicen que la firma digital no se puede falsificar. En cuanto a firma manuscrita ¿qué se necesita para falsificar? Uno nunca vamos a saber si han tratado de falsificar nuestra firma y dos ¿qué necesitamos para falsificar la firma manuscrita? Necesitamos un documento donde esté mi firma sacarlo o dibujarlo. O sea necesitamos una persona hábil que haga eso pero nunca sabemos si trataron de falsificar nuestra firma. ¿Cómo se corrobora la firma de su autor? En firma digital no es necesario corroborar la firma digital pero si ustedes quieren corroborar la firma hay una página donde dice validador de firma de la chip que está más abajo se los voy a mostrar donde pueden validar la firma pero en realidad no es necesario validar la firma porque ya les voy a explicar cómo nosotros vamos a estar seguros de que mi compañero de la chip que ha firmado un documento conmigo yo sé estoy segura de que es él y nadie más quien me ha enviado ese documento más adelante les voy a explicar cómo ¿cómo se corrobora la firma manuscrita? si nosotros tenemos un documento en físico firmado ¿cómo lo corroboramos? le pedimos su carnet a la otra persona comparamos si son similares las firmas es la única manera y confiamos en que no me está mintiendo o está sinustrado es la única manera de corroborar la firma manuscrita ¿el sistema es confiable? en cuanto a firma digital sí es confiable más adelante como ya les había cortado les voy a hablar de la parte técnica de por qué decimos que el sistema de firma digital es confiable ¿el sistema de firma manuscrita es confiable? sí también es confiable el SEGIP tiene sus procesos y procedimientos para validar de que no son carnet y nuestra firma sean válidas y que no sea vulnerado entonces decimos que la firma es confiable porque el sistema es confiable ¿puedo hacer la firma a distancia? ¿en firma digital? sí si yo estoy en La Paz y tengo que firmar esta diapositiva no con mi compañero de la ATSIP y él es en Santa Cruz no puedo hacer no importa la distancia no importa si yo estoy en La Paz y en Chile o si yo estoy en Estados Unidos y en Bolivia no importa el lugar si es válida la firma digital en la firma manuscrita no tenemos que estar las dos partes en la distancia nosotros nosotros es bien complicado que tengamos una firma de un contrato y lo enviamos por bus ¿no? por curso entonces es bien complicado hacer eso entonces con la firma manuscrita es bastante complicado ¿puedo hacer la firma a cualquier hora? ¿en firma digital? sí si yo es un documento digital y yo solo envío mi correo electrónico a mi compañero de la ATSIP a las 3 de la mañana y él lo firma a las 5 tiene la misma validez jurídica si él lo firma un sábado y yo un día lunes tiene validez la firma si yo lo firmo en un día lunes y él lo firma en viernes que era feriado tiene la misma validez jurídica no hay siempre tiene validez ¿no? en la firma digital no importa la distancia no importa la hora ni el lugar en cuanto a la firma manuscrita se puede hacer a cualquier hora es bien raro que yo le diga a una persona firmaremos este contrato y nos encontramos a las 3 de la mañana complicado entonces en cuanto a la firma manuscrita no se puede realizar a cualquier hora ni a la distancia ¿no? ¿las copias de mi documento firmado tienen la misma validez? en cuanto a la firma digital sí si yo tengo mi documento digital en esta computadora y tengo mi documento digital firmado digitalmente en la computadora de mi oficina y tengo ese mismo documento digital firmado en la computadora de mi casa en mi flash memory tienen la misma validez jurídica en estos 5 lugares pero en la firma manuscrita ¿qué pasa si yo saco una fotocopia de mi certificado de nacimiento y lo llevo para presentarlo a algún lugar que me dice que no es válido porque tiene que ser legalizado entonces la firma manuscrita las fotocopias o las copias de ese documento no tienen la misma validez ¿se puede alterar el contenido del documento firmado? en firma digital no no se puede alterar si yo altero con un espacio una coma algo que no sea perfecto del documento igual el documento ya es completamente distinto ya hay un sistema que nos sale un alerte que nos dice el documento ha sido modificado por parte que no represente nada ¿no? por parte de una coma un espacio el sistema nos da una alerta de que sea cambiado entonces el documento no puede ser modificado en firma digital en firma manuscrita si puede ser modificado por eso normalmente si tenemos un documento tratamos de firmar lo más cerca de la última línea para que no sea creado o no se aumente alguna línea o algo ¿no? entonces en firma manuscrita si puede ser alterado y no sabemos si ha sido modificado después de nuestra firma ¿puedo darme cuenta que trataban de falsificar mi firma en firma digital? sí ¿por qué? ya les había comentado que se ha hecho la homologación de tokens estos tokens tienen que tener un nivel de seguridad bastante alto por ejemplo este token si lo he perdido y otra persona lo encuentra y quiere falsificar mi firma introduce mi ping erróneamente tres veces se bloquea entonces ahí ya nos damos cuenta de que el rato debe ser tranquilo por ejemplo si tratan de abrir violentar el token para sacar el chip donde está nuestra información se bloquea si nosotros ponemos en la computadora nuestro token y tratamos y otra persona quiere sacar vía software nuestra información se bloquea entonces esos son los niveles de seguridad que tiene el token para decir que la firma es inviolable no se puede violar no se puede sacar la información del token entonces en firma manuscrita ¿cómo sabemos si la firma manuscrita ha sido falsificada? no tenemos seguridad de que alguna vez han tratado de falsificar la firma en firma manuscrita no sabemos no sabremos nunca si alguien ha tratado de falsificar nuestra firma la firma digital nuestros pilares fundamentales son estos tres como dice aquí la corriente es la base de nuestro sistema nosotros tenemos estos tres pilares que es la autentificación que es la verificación del usuario el certificado que está asignado o está casado con el token con el certificado que les da la ATSI sea de la persona que dice ser también tenemos este pilar que es la integridad que es la integridad del documento que no haya sido alterado ni modificado y en otro pudio que nadie puede decir que la firma digital no tiene validez y el mismo peso jurídico que la firma manuscrita y la base de todo esto es la criptografía ahora vamos a pasar un poco a la parte técnica para decir para explicar lo que es la criptografía y los métodos de seguridad adoptamos e implementamos para la firma digital ¿qué es la criptografía? bueno el objetivo de la criptografía es garantizar el secreto de un documento y ¿cómo aseguramos este secreto del documento? bajo dos algoritmos el algoritmo simétrico y el algoritmo asimétrico les voy a hablar un poco de los algoritmos para que comprendan qué es la criptografía y cuáles son los métodos de seguridad que utilizamos acá tenemos el algoritmo simétrico este algoritmo asimétrico genera una llave una llave o una clave esta clave la asociamos con una llave porque hacemos la analogía de que con esta llave o con este algoritmo que genera esta llave cierran el documento cerramos el documento y se genera este documento firmado para enviarle a la otra persona tenemos que enviarle con esta llave y esta misma llave es la que abre el documento y la persona puede ver el documento si esta persona no tiene esta llave el documento no se va a abrir y va a quedar encriptado sabemos que un documento encriptado es un documento que tiene un montón de letras números que no tiene ninguna relación alguna o sea que no se pierde entonces si esta persona no tiene la llave para abrir el documento entonces no va a poder ver el documento entonces el algoritmo asimétrico es el que genera una llave el algoritmo asimétrico es la que genera dos llaves una llave privada y una llave pública el documento que tenemos digital se firma se hace el firmado del documento con la llave privada y se encripta con la llave pública la llave pública es de conocimiento general por ejemplo su llave pública de archivo está en la plataforma de archivo está pública ustedes la pueden descargar y conocer pero la llave privada o su clave privada es de uso personal nadie la sabe está encriptada en el documento en su token y nadie más la puede ver solamente ustedes entonces el documento es firmado con la llave privada encriptado con la llave pública el documento se envía vía internet con la llave pública de Andrés aquí está ¿no? entonces envía con la llave pública de Andrés y vea con la llave pública de Andrés desencripta el documento y puede ver esta es la llave privada de vea con la cual firma el documento por eso antes les decía que yo voy a tener la certeza de que mi compañero de la ANSI Alonso por ejemplo si Alonso me envía un documento y por ejemplo esta llave está asociada a una persona o sea sabemos que la llave pública está asociada a una persona y que esta llave pública no puede ser la misma para otra persona entonces si esta es la llave pública de Andrés y en el documento me llega la llave pública de Andrés sé que Andrés ha sido el que me ha enviado la llave entonces sé que él ha generado el documento y sé que quién es el autor de este documento entonces por eso digo que en la firma digital yo voy a estar seguro de que la persona que me está enviando el documento es la persona que está asociada a la llave pública tenemos también otro algoritmo que es el hash ¿qué es el hash? el hash es una huella digital única con la que nosotros controlamos de que el documento no ha sido alterado aquí está por ejemplo para hacer la firma de un documento nosotros nosotros en un sistema puede ser Acrobat con Acrobat Reader nosotros firmamos documentos digitales le ponemos clic a firmar este este sistema genera una huella digital única que es un código único binario que se genera de un documento digital por eso decimos que este este programa nos da la certeza de que el documento no ha sido alterado ni modificado porque si por ejemplo a este documento lo firmo digitalmente y le pongo un espacio porque ha sido error de dedo o le he agregado un número o algo que no sea representativo este programa va a volver a calcular un hash y va a ser otro código diferente entonces este programa nos da la certeza de que cualquier documento o cualquier modificación por mínima que sea este hash va a ser diferente entonces el hash acriptado usa nuestra llave privada para firmar el documento cuando nosotros ya acriptamos el documento el documento va a tener este documento digital va a ir con el certificado el hash y nuestra llave pública a la otra persona para que pueda ver el documento acá tenemos por ejemplo si tenemos un documento digital lo recibimos nosotros con el acrobat reader vuelve a calcular otro hash si el hash que calcula cuando yo lo tengo y el hash que ha generado la persona que me ha enviado es el mismo quiere decir que el documento no ha sido alterado pero si la otra persona como ya le digo por error de dedo aprieta un espacio va a volver a calcular el hash y el hash va a ser diferente entonces esos son los métodos criptográficos que nosotros tenemos para decir que la firma digital no puede ser vulnerada y no puede ser alterada entonces para validar una firma digital lo que hacemos es subir a la página bueno abrir la página de AdSIP y dice validador de firma nosotros también si googleamos podemos poner validador de firma digital y encontramos varios validadores pueden ser pagados pueden ser libres hay varios métodos de validación de firma pero en este caso hemos utilizado el validador de AdSIP nosotros tenemos ya un documento firmado digitalmente ¿qué hacemos? subimos a la página de AdSIP nuestro pdf nuestro documento ¿y qué nos despliega? nos despliega esta parte de aquí por ejemplo en este caso lo ha firmado mi director que es Ibsan Jacob Barrios Villarue y nos dice mi documento yo le he puesto como nombre documento firmado de prueba este pdf lo subimos ¿y qué nos dice? que el certificado que ha firmado este documento es de Ibsan Jacob Barrios Villarue firma válida aquí ya nos dice que la firma es válida ¿por qué? porque el certificado es válido ante la AdSIP nos dice que el documento es auténtico este programa también calcula el hash de inicio el hash de firmar entonces en este momento este programa calcula los dos hash y nos dice que el documento es auténtico que no ha sido alterado ni vulnerado ¿no? entonces aquí ya nos dice que el documento no ha sido alterado el documento no ha sido modificado después de la firma ¿ve? aquí nos está diciendo que el documento no ha sido modificado después de la firma aquí en este punto el validador no nos genera el hash ¿no? nos dice la cadena de confianza la cadena de confianza es la infraestructura de clave pública nacional entonces nos dice que la cadena de confianza es válida la cadena de confianza más adelante les voy a hablar de la infraestructura de clave pública cuál es la jerarquía que tiene Bolivia en cuanto a firma digital pero la cadena de confianza se cumple aquí dice check y el certificado está vigente en ese momento el certificado estaba vigente porque era del 26 de julio del 2017 hasta el 26 de julio del 2018 ¿no? y este certificado se ha firmado el 5 de junio del 2018 entonces estaba válido ¿no? ahí podemos verificar que la firma es válida por ejemplo si llevo la firma de un documento después de esta fecha nos va a salir una X y nos va a decir no es válido porque no estaba vigente el certificado ¿no? entonces aquí va a haber un error ahí nos va a salir una X y no está revocado eso quiere decir que yo digamos si lo he perdido puedo pedir la revocación desde mi certificado antes entonces en este momento no nos pedimos entonces nos dicen que no está revocado el certificado no está revocado aquí nos da un check grande para decir que el documento firmado digitalmente es válido en todos los puntos de seguridad que da ahí está aquí tenemos la infraestructura de clave pública de Bolivia que es la jerarquía de la PKI que es Public Health and Restructure que es la infraestructura de clave pública y esta es la infraestructura esta es la cadena de comunicación como en primer nivel está la entidad certificadora raíz que es la TN en segundo nivel está la ATSI que es la entidad certificadora pública aquí puede haber una entidad certificadora privada en tercer nivel están las agencias de registro haciendo sus trámites para ser agencia de registro y la ATSIP que está haciendo también el trabajo de agencia de registro en cuarto nivel están los signatarios que son ustedes los que van a adquirir el sistema digital entonces esta es la cadena de confianza que el certificado de la ATSIP es válido ante la ATSIP esa es la cadena de confianza y esa es la jerarquía y la infraestructura de clave pública a nivel Bolivia ahora vamos a hablar igual de la parte técnica los registros de validez de los certificados digitales en el estado polinacional de Bolivia que se necesita para pertenecer a esta infraestructura de clave pública para pertenecer tenemos que estar dentro de la infraestructura de clave pública nacional tenemos que cumplir un estándar técnico internacional que es el RF6 5280 que define los formatos de los certificados y la estructura de la infraestructura de clave pública ¿a qué se refiere esto? por ejemplo detrás de todo lo que ya les he hablado del certificado de persona natural jurídica técnicamente tiene que cumplir un estándar unos rendimientos campos todo esto es diaprogramación entonces tiene que haber campos que los define este estándar internacional ¿qué tiene que haber? ¿cuántos campos tiene que haber? ¿cuál es la extensión del campo que tiene cada certificado? entonces eso no los delimita este estándar técnico y también tenemos que cumplir este estándar es a nivel internacional y a nivel latinoamérica que lo hemos adoptado es el estándar X509 versión 3 que es el estándar de la UIT para infraestructura de clave pública ese también lo hemos adoptado como país para buenas prácticas a nivel internacional vamos a hablar un poco de lo que es la seguridad de los estándares como ya les había mencionado tenemos el estándar X509 que es el estándar internacional que nosotros hemos adoptado para la infraestructura de certificación a nivel internacional así con este estándar internacional hablamos el mismo idioma con Chile Perú si nosotros queremos que por ejemplo Brasil reconozca nuestra firma certificación digital con este estándar nosotros nos estamos asegurando de que no van a chocar o que no va a haber campos de certificado que no concuerden o no sean compatibles con otros estándares internacionales que han adoptado los otros países entonces con esto nos estamos asegurando hablar el mismo idioma a nivel internacional el estándar de seguridad de PIB 142 este es el estándar que tiene que cumplir el token de seguridad este estándar internacional nos dice que como ya les había comentado si tratan de abrirlo se bloquea si tratan de sacarlo por software se bloquea si tratan de violentarlo se bloquea este es el estándar a nivel internacional en cuanto a seguridad este estándar de seguridad PIB 142 que tiene que tener todos los dispositivos criptográficos y de almacenamiento de nuestras claves tienen que cumplir el token de seguridad que proporciona ACIP está en un nivel 3 de seguridad por eso les decía que vía software o vía tratan de sacar nuestra información no se puede por eso decimos que el token de la ACIP tiene que estar homologado y tiene que cumplir este estándar técnico internacional este es el estándar de RFC que estos son los alineamientos para los certificados que tienen que cumplir a nivel internacional utilizamos estos cuatro para los certificados que admiten y que tengan el mismo estándar técnico ¿no? confesiones y errores comunes en cuanto a firma digital por ejemplo si tenemos un documento físico y lo firman físicamente y lo escanean no es firma digital si por ejemplo nosotros tenemos nuestra firma digital y un documento digital lo firmamos lo imprimimos para que otra persona lo firme físicamente no es firma digital por ejemplo tenemos un dispositivo electrónico tenemos un documento y le decimos no mira mi celular es touch firmalo aquí el documento no es firma digital el código de barra ¿sabes que el código de barra tiene una información de algún documento o de alguna empresa que está firmado igual por la persona representante no es firma digital ¿sabes que cuando escaneamos un QR nos pueden lanzar a una página o a un link donde está un documento digital? eso tampoco es firma digital avances y buenas prácticas en el estado como ya les había mencionado aduana está trabajando con firma digital nos ha dicho que han acelerado los procedimientos los operadores ya no van a las oficinas de aduana se ha eliminado el papel es más seguro los trámites que realiza la aduana también como ya les había comentado con migración hemos trabajado lo de los pasaportes electrónicos con firma digital impuestos internos hace dos días ha salido con la facturación electrónica también hemos trabajado con AGT y ATSIP para que se dé esto de impuestos internos que la factura ya sea electrónica con firma digital bueno hemos también tenido avances con la LADY hemos hecho convenios con PERI con Chile como ya les había mencionado se está trabajando para que todo Bolivia trabaje y confirme certificación digital muchas gracias